Leonardo Javier Ocampo de 30 años le salió mal. Lo detuvieron esta mañana mientras robaba en una casa de la calle Bravard al 700. Indudablemente es una sorpresa desagradable, pero bueno, gracias al accionar de la policía, todo bárbaro. ¿Directamente intentó meterse abriendo el vidrio? Estaba adentro. Estaba adentro. Estaba adentro. Pero no pudo llevarse nada, está todo. Todo revuelto, como siempre, es horrible encontrar todo así, pero bueno, la policía trabajó, pero rapidísimo. ¿La casa estaba sola? Sí, sí, sí. Gracias a un llamado de un vecino. Siempre hacemos hincapié en este compromiso social que hay, ¿no es cierto? De ver algo raro y poder llamar a algo. No, en esta calle Bravard al 700, te digo que los vecinos que tenemos son impecables. En eso nos cuidamos entre todos, donde vemos algo raro. Y en este caso, como verán, funcionó. Funcionó porque la policía, yo llegué, llegó mi hijo y ya estaba la policía acá. Ya lo había agarrado. ¿No lo había reducido? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo engancharon adentro. Digo, ¿hay alguna sensación, algo, ver todo revuelto? No, es feo, es feo, es feo, pero pesa más la alegría de que está todo bien, ¿no? No hay lastimado, no hay herido, no se llevó nada. Está todo revuelto, habrá que acomodar todo. No hay problema. No hay culpa. No hay culpa. Gracias.